Hola, hoy vamos a usar Gantus Punky Ball, Gallant Choice, Ageratum, Limonium Shooting Star y Stok. Ahora que ya terminé el buquete en espiral, voy a asegurarlo con tabulla y para darle el toque final me voy a forrar con un papel especial de buco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.